Coloque el soporte de las toberas color azul junto con sus mangueras y ajuste. Inserte las copas mixer empujándolas desde el centro. Cierre el seguro verde de cada una. Conecte las mangueras A y B a los batidores. Coloque la bandeja de residuos sólidos y líquidos, luego los contenedores desolubles y posicione las salidas hacia el batidor del lado derecho. Proceda a colocar la tapa y a cerrar la máquina con seguro.